El día de hoy, bueno, es especial porque tenemos a dos conferencistas, dos conferencistas que han estado con nosotros en ocasiones anteriores y durante esta charla recuerden que ellos nos van a mostrar cuál es la lista de chequeo de todos los elementos necesarios para arrancar la estrategia, vamos a conocer cómo crear e integrar las redes sociales para el crecimiento de su comunidad y vamos a aprender la forma adecuada de manejar e incluir Facebook, una de las redes sociales más importantes en la actualidad. Ustedes ya tienen Facebook, ya crearon el Facebook de su taller artesanal, bueno, recuerden que esto es muy importante y más adelante vamos a saber el por qué, la importancia de esta red social. De igual forma, hoy vamos a realizar un anuncio, entonces este anuncio lo vamos a dar al final de la sesión, después de la sección de las preguntas, entonces los invitamos a que estén atentos y a que no se vayan a desconectar antes de que acabemos, ya que este anuncio tiene que ver con el incentivo que vamos a otorgar. Entonces, pendientes y bueno, más adelante les vamos a decir de qué se trata nuestro anuncio. Bueno, nuestros conferencistas el día de hoy son Alexandra Díaz Rodríguez, ella es experta en estrategia digital con más de 10 años de experiencia en el diseño y administración de sistemas de información y comunicación, cuenta con una maestría en información y comunicación de la Universidad Paul Valery de Montpellier, Francia, especialista en gestión de la información y en propiedad industrial, derecho de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externada de Colombia. Actualmente lidera el sistema de información para la artesanía y la estrategia digital de artesanías de Colombia. Camilo Fouquet es publicista, especialista en gerencia multimedia, tiene experiencia en la planeación y ejecución de estrategias de comunicación publicitaria para medios digitales e impresos con conocimiento específico en el desarrollo y diseño de sitios web. También tiene experiencia en estrategias de marketing digital y social media. Es docente universitario en áreas de publicidad, diseño gráfico y fotografía. Ha formado parte de equipos interdisciplinarios para el desarrollo de estrategias de comunicación gráfica y es experto en el manejo de diferentes programas de diseño. Entonces les damos la bienvenida una vez más a nuestra charla virtual redes sociales sumando a tu estrategia digital. Comenzamos con Alexandra Díaz. Alexandra, buenos días. Te damos la bienvenida y a todos estos momentos para escuchar lo que nos dieron. Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a esta cita de nuestra estrategia artesano digital. Estamos muy complacidos de que nuestra asistencia y participación cada vez aumente y nuestro mensaje pueda llegar a muchas más personas que es el propósito de estas charlas que estamos realizando. Estamos entrando ya en la recta final de este programa estrategia digital del 2016, pero nuevamente será retomado en el 2017 y por eso Gabriela Hernández, nuestra moderadora, anunciaba cómo cuál va a ser este cierre que vamos a tener y de qué manera nosotros vamos a reconocer el esfuerzo, la dedicación y la participación que ustedes han tenido a lo largo de estas charlas virtuales. El tema que voy a abordar hoy de manera muy general porque es un tema profundo, es un tema profundo y extenso, es el de redes sociales. Voy a contarles un poco más desde la experiencia que desde lo académico y lo profundo voy a comentarles cómo nosotros acá desde Artesanías de Colombia realizamos esta actividad y algunos tal vez no sé si llamarlo trucos o formas de poder adaptar nuestros contenidos y nuestra información a estos nuevos canales sociales. Pero bueno, les contaba que voy a abordar el tema de las redes sociales un poco más desde la experiencia, desde lo práctico, desde un poco el detrás de cámaras por mencionarlo de alguna forma, de lo que a nosotros nos ocurre cuando tenemos estos nuevos canales sociales. Entonces espero poder aportarles a ustedes un día de hoy eso, básicamente la experiencia que tenemos en Artesanías de Colombia y el conocimiento que hemos logrado adquirir ejerciendo y realmente ejecutando la estrategia digital. La primera parte es general sobre las redes, entonces un tema y por eso arranco con esta frase porque pues la escucho realmente en el medio y es no, las redes sociales son una moda, las redes sociales es para únicamente la gente joven y es para perder un poco el tiempo, es un tema para chismosear, para saber en qué están los demás, entonces no le ven realmente mucho el enfoque de mercado, el enfoque comercial. Tal vez estas redes en un principio empezaron intentando integrar a las personas a través de una plataforma tecnológica, en su momento podemos ver la evolución de muchos, pero no, digamos que no es el tema, pero era en principio crear una masa crítica alrededor de unos temas y de unos intereses, que podríamos decir que en su momento fue una moda, pero yo considero y hoy con la experiencia puedo con toda la certeza decir que las redes sociales son una poderosa herramienta de mercado y un canal importantísimo para la promoción y la venta de los productos artesanales como de otros productos. Cada vez ustedes se encuentran con las redes y dicen, ya encuentro mucho más información de productos, ya tengo mucho más pautas, ya los contenidos que nosotros compartíamos como individuos, esos ustedes se pueden dar cuenta que han venido disminuyendo, las fotos de mi amigo, todo ese tipo de cosas se ha venido contrayendo un poco para darle paso un poco más a los temas comerciales, entonces lo que quiero con esta frase hacer énfasis es que las redes sociales no son moda, no están diseñadas para perder el tiempo, no están diseñadas únicamente para temas personales, para compartir información de tipo personal, sino que realmente son una herramienta poderosa para el mercado y para poder transferir conocimiento sobre mi producto, sobre mi historia, sobre todo lo que yo, el detrás de cámara un poco que tengo sobre mi producto. Las redes sociales, otro tema es que las redes sociales siempre han estado y han formado parte de nuestra vida, o sea, hacen parte de la evolución misma de dos aspectos, uno del ser humano y otro de la comunicación. Realmente una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de personas o organizaciones que se unen alrededor de un tema o de un interés común, y entonces con esta definición pues nos daremos cuenta que las redes sociales siempre han existido porque es una necesidad básica del ser humano poderse comunicar. ¿Qué ha variado y qué ha evolucionado? Tal vez los canales y los medios que nosotros empleamos para poder comunicarnos, cada vez gracias al desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, el mercado nos ofrece muchísimas más opciones que facilitan nuestra comunicación de manera mucho más sencilla, práctica y directa. Eso básicamente sería entonces, ¿qué cambia? La necesidad sigue siendo vigente en el ser humano, seguimos manteniendo la estructura de redes, ¿y qué va cambiando? Pues realmente las tecnologías que vamos empleando para comunicarnos, hoy en día las tecnologías y en especial también de todos los desarrollos de software y de aplicaciones que nos permiten interactuar, conocer y abrir todo nuestro horizonte, así como segmentar estas redes por intereses y por gustos. Yo ya puedo definir, yo solo quiero estar vinculada a una red donde me hablen de carros, donde me hablen de artesanías, no tengo que recibir si no quiero el mensaje completo de temas que realmente no estoy interesada. Entonces, ¿qué cambia? Pues la tecnología. Hoy en día, gracias a todo el desarrollo como les venía mencionando, el mundo nos ofrece aplicaciones, nos ofrece dispositivos móviles, nos ofrece tabletas, computadores, básicamente, y existe una gama y tan amplia en el mercado que encontramos desde los más sencillos en un precio razonable hasta, por supuesto, equipos de alto costo, sin embargo, los sencillos y básicos siguen cumpliendo también con la misma función. Entonces, digamos que tampoco se requiere tener un súper dispositivo móvil o un súper equipo para poder ejercer, contactar con estas redes sociales, así como para poder desarrollar y definir estrategia digital. Entonces, los invito, en este momento también los invito a que hagan parte de este mundo tecnológico, que no se queden rezagados respecto a los desarrollos, no es que adquieran equipos, como les mencionaba, costosos o no, con uno sencillo y básico que se adapte a sus necesidades con todo, seguramente van a poder cumplir su meta, tanto en su tema personal, porque es muy interesante poder saber y estar conectado con su red familiar y saber qué pasa alrededor de su familia. También es muy importante poder tener una red con la gente que tenemos intereses comunes personales, hobbies y demás, pero también, y muy importante, va a ser poder comunicarnos con nuestros clientes y desarrollar una estrategia alrededor de nuestro producto que estamos ofreciendo al mercado. El mundo hoy se comunica a través de redes sociales. Nosotros en Colombia tenemos unas redes que para nosotros son muy familiares, entonces vamos a encontrar Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, vamos a encontrar, en este año viene muy fuerte, los últimos años ha adquirido mucha importancia Instagram, Pinterest, pues porque tienen un contenido visual importante, como el tiempo cada día pasa de alguna forma, ustedes estarán tal vez de acuerdo conmigo en decir que el tiempo parece que fuera mucho más rápido hoy que en años atrás, entonces el lenguaje también tiene que cambiar, necesitamos contenidos y que nos comuniquen un mensaje mucho más concreto y directo y de manera visual. Entonces, les mencionaba, tal vez nosotros conocemos esa serie de redes acá en esta parte del mundo, pero quiero contarles que redes sociales alrededor del mundo hay muchísimas, depende del país donde estemos ubicadas, algunas redes sociales tienen un mayor impacto que otras, tal vez en Brasil hablamos, el ORPU puede ser equivalente al Facebook, también por la parte asiática tienen otras redes, pero que al fin y al cabo tienen el mismo principio que es comunicarnos, conectarnos y sobre todo poder contar de manera directa lo que nosotros estamos pensando. Las redes sociales de alguna forma democratizan la publicación de contenidos, antes no era tan sencillo yo poder tener mi propio sitio, tener toda mi propio sucursal virtual, contarle a la gente lo que yo hago, por esto el fenómeno de los youtubers tan impresionantes, que antes teníamos la radio y la televisión, la radio y la televisión eran de dueños, entonces decidían y si no teníamos recursos para poder acceder a estos canales de comunicación y poder pautar, seguramente quedábamos por fuera, entonces nuestros mensajes no tenían la amplitud como la pueden tener hoy, hoy las redes sociales son de la gente y mi mensaje puede llegar y tener el alcance que yo desee sin que nadie me esté coartando la libertad de estar comunicando en ese sentido, entonces esto es lo poderoso de las redes sociales, que están en manos de la gente, están en manos de las personas que las estamos utilizando y ya quitamos digamos el tema de propiedad un poco de un medio o de un canal, porque estos son los canales sociales, entonces esa es la ventaja que nosotros necesitamos empoderarnos un poco para poderle sacar provecho. Algunas cifras en Colombia para reafirmar un poco lo que les acabo de mencionar y es que no son una moda y no están diseñadas para perder el tiempo ni para compartir por decirle tal vez no sé contenidos básicos o sencillos o de moda o el perro o el gatito llorando, que también hacen parte de nuestra vida y nos hacen divertir, pero también quiero decirles que pues nuevamente que es una herramienta muy poderosa. Colombia es uno de los países con más usuarios en redes sociales de la región, me refiero al tema latinoamericano, estas cifras son tomadas del último estudio que realizó el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, donde hizo todo un barrido de cuál era el consumo de internet y de redes sociales en Colombia para poder proyectar las metas y las acciones que a nivel de gobierno se deben definir para ir creciendo cada día más y poder poner a Colombia en el mismo lugar que otros países en cuanto a este tema de desarrollo tecnologías de información y comunicación. En Colombia pues los últimos años ha registrado un crecimiento potencial a cuanto a cantidad de usuarios que se encuentran registrados en las redes. Por lo que yo les mencionaba, tener acceso fácilmente a los dispositivos móviles, tener acceso a tener un computador y todo lo demás, facilita también que las personas tengan muchísimo más contacto con las redes y que hoy en día ustedes se pueden dar cuenta que los mensajes más importantes de hecho del país primero se publican a través de redes sociales, inclusive en los canales formales de comunicación como prensa, radio y televisión. Entonces las redes sociales cada día tienen mayor impacto y dan voz a la ciudadanía, dan voz para construir acciones positivas de iniciativa ciudadana también, que es muy importante poder participar de los temas que le interesan al país y que contribuyen a su desarrollo y sobre todo a mejorar nuestra calidad de vida. Facebook y Twitter, pues por supuesto, yo les decía que son una de las redes que más utilizamos en Colombia, por eso estos dos loquitos nos viven acompañando todos los días y los vemos por toda parte en los canales de televisión y lo tenemos en nuestro celular. Entonces esas son dos herramientas que siguen que ya nos va perfilando ¿Hacia qué canales nosotros nos debemos dirigir? Colombia ocupa el puesto número 14 a nivel mundial con más de 15 millones de usuarios. 15 millones de usuarios calculen ustedes que este sería su potencial de mercado. Entonces empiecen a entender la magnitud de este canal, que ni siquiera un canal tradicional puede pensar en llegar a tener esta cantidad de usuarios o de televidentes o de radioescuchas, mientras que un canal social como fue ya lo tiene y en Colombia. Entonces calculen el impacto que esto puede tener en su estrategia si lo utilizamos de manera concreta y de manera estratégica, que es lo importante. Bogotá, por supuesto, es la ciudad, digamos, en Colombia con mayor personas registradas en esta red social, que son 6.5 millones de personas, es decir, que es un mercado también muy importante para sus productos y sus servicios. Uso de redes en Colombia. Esta lámina les va a servir un poco para definir cómo está conformado esta masa de 15 millones de personas. Quiénes están en las redes, en qué rango de edad, cuáles las que más están usando. Por ejemplo, WhatsApp, que es el mensaje, pues la red social, digamos, de mensajería instantánea, ha recobrado una importancia muy relevante en temas de digital, porque es la forma más concreta y rápido de ponerse, de poderse comunicar. Entonces, 6 de cada 10 ciudadanos se encuentran registrados en alguna red social en Colombia. Realmente es un porcentaje, es decir, que el 60% de los colombianos cuentan con alguna red social. ¿Qué destacamos? Los jóvenes siguen estando muy presentes en las redes sociales, sin embargo, el porcentaje más alto está entre los 25 y los 39 años. ¿Qué pasa con esta cifra? Que este es el mercado potencial que compra, es el mercado potencial que está interesado en tener una casa bonita, que está en su plena etapa productiva para adquirir sus bienes, su casa, sus objetos, lo que le gusta, lo que quiere que lo acompañe todos los días, y es el nicho perfecto para el producto artesanal. Viene que el 50% está entre los 40 y 55 años, un mercado también muy importante. Si ustedes se dan cuenta, van a ver que están todos, o sea, hay un margen y un rango de datos registrados en redes sociales muy, muy amplio, lo cual nos da una oportunidad muy importante. ¿Qué otros datos? Bueno, aquí vamos a encontrar las redes sociales más usadas en Colombia, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y YouTube. YouTube ha venido perdiendo un poco de seguidores, y seguramente a ustedes también les pasa, pues porque se ha venido saturando de mucha carga de publicidad, de mucha marca, entonces interrumpen la visualización del video, del contenido y eso también genera a veces un poco como el rechazo de la persona y dicen, no, yo ya no voy a entrar más a este canal, porque definitivamente no me gusta que me estén poniendo marcas ahí, entonces se ha ido un poco, ha ido cayendo como las personas que acceden a esta red social, por eso han surgido tanto en Colombia las redes y los programas de música, porque yo ya quiero escuchar música y no quiero que me interrumpan con ninguna pauta. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Es para que ustedes vayan perfilando hacia qué canales deben dirigirse y cómo los deben un poco utilizar. ¿Cuál es la frecuencia de uso? Pues vamos a encontrar que es amplísima, amplísima. El 81% de esos 15 millones de colombianos acceden de manera diaria a las redes sociales. El 13% de manera semanal, el 3% quincenal y el 3% mensual o menos, pero pues el 81% digamos que es un porcentaje realmente altísimo. Algunas cifras que refuerzan un poco mi mensaje y es que el 46% de los usuarios toman decisión de compra a partir de las acciones generadas en social media. Seguramente a ustedes les ha pasado que alguien publica un producto o hace alguna recomendación en su red social y con seguridad ustedes le creen a ese comentario o le envían un mensaje a su amigo y le dicen, oiga, venga, cuénteme un poco más, el producto sigue salió bueno o también cuando mal, ¿no? Porque yo puedo quejarme de un servicio que no me gustó, que no me sentí satisfecha con el producto y eso también genera pues una reacción y es importante tenerlo claro porque como puedo recibir cosas positivas y las redes también pueden jugar a mi favor, las redes sociales también si yo no las utilizo de manera adecuada pueden ser un enemigo también. Es decir que me implica tener una estrategia y estás dispuesto realmente a trabajar en ellas. Estas cifras, el 53% de los usuarios prefieren utilizar redes sociales para realizar consultas a las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Es decir que si yo quiero saber qué hace Avianca, Latan, Artesanías de Colombia, ese 53% se conecta y va y busca cuál es su perfil en redes sociales y qué contenidos publica y ese tipo de cosas o accede también a su sitio en internet. El 65% de los usuarios aprende sobre un producto o sea una empresa en las redes sociales. El 67% confía en las recomendaciones de las redes sociales, es decir, de sus amigos. El 72% dice que toma una decisión de compra basado en los comentarios también que ha leído de sus amigos en las redes. Y el 40% afirma que las opiniones de compra que se leen y de todo lo más influyen en la compra que ellos van a realizar. Bueno, las redes sociales, quiero decirles como ya eso, que no son un fin en sí misma. Necesitan que tengamos por lo menos en tema empresarial y el perfil de empresa que Camilo en un momento les profundizara un poco en el tema. Debemos tener un objetivo concreto y ir revisando estos objetivos. ¿Qué es lo que quiero y en qué punto estoy de mi trabajo en esa red? Entonces, lo que necesito es crear una comunidad. Entonces, tengo que definir una serie de acciones que me lleven a crear esa comunidad. Voy a hablar únicamente de artesanía, voy a hablar únicamente temas técnicos. Realmente no me interesa la parte comercial. Yo quiero es contarle a las personas temas de oficio, de técnica o incluirme en el tema cultural. Entonces, no es crear el perfil y dejar a ver qué pasa con el perfil solito. Necesitamos tener esa estrategia y un objetivo de una meta concreta e irlos cumpliendo paso a paso y día a día. Este es un trabajo de día a día. Definamos claramente cuál es el propósito de estar y dónde yo voy a definir mi conversión. Mi conversión quiere decir lo que yo voy a ganar, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero que hagan los usuarios. Si yo quiero, ¿qué es lo que le pasa? Ustedes se van a dar cuenta que a veces hay gente que dice, no, pero es que este señor solo hace comentarios negativos y todo lo demás. Él realmente lo que quiere es que entren a debatirle un montón de personas y le genere muchísimos comentarios y haya discusión alrededor de un tema. Y para él, ese fue el propósito y lo cumplió. Entonces, nosotros también podemos definir cuál es nuestro propósito. Queremos que hablen del producto, queremos que me contacten, queremos, si queremos que nos contacten, pues tenemos que darnos sus datos de contáctenos. ¿Dónde nos encuentran? ¿Dónde estamos? O sea, ¿a qué hora nos pueden llamar? ¿No podemos escribir? ¿No podemos escribir? Si lo que queremos es que hablen de lo bonito de nuestro producto, pues entonces le publicamos el producto y le damos la pregunta para que ellos puedan resolver y hacernos sus comentarios. ¿Qué tipos de redes existen? Ya les mencionaba que hay, pues, redes una infinidad en el mundo, pero hay unas redes, como les mencionaba, especializadas. Hay unas redes profesionales, algunas redes técnicas y unas redes, pues, digamos, generales, abiertas, unas redes verticales. Entonces, nosotros tenemos que fijar a qué red queremos llegar respecto al objetivo que tenemos. Entonces, nosotros, en el caso de Artesanías de Colombia, basado en esos estudios, en la población que estaba ahí, pues, utilizamos, por supuesto, las mismas redes que se utilizan en Colombia porque sabemos que están ahí. Entonces, Facebook es una red horizontal que tiene una amplia cantidad de personas con todos los intereses. Entonces, yo lo que finalmente pretendo es que lleguen a mí una masa amplia de personas y luego intento segmentar o identificar cómo está compuesta esas personas que están siguiendo mi marca, que están siguiendo mis mensajes. Lo mencionaba, tipo de redes, las verticales, que es el término que designa aquellas redes dirigidas a un público determinado, o sea, que son especializadas. Es decir, les voy a mencionar aquí, por ejemplo, un caso concreto. LinkedIn es una red profesional donde las personas publican su perfil profesional y quieren establecer contacto para ese fin específico. Entonces, publican su hoja de vida, dicen dónde han trabajado, qué han hecho y solo desean que recibir información o contacto sobre su perfil y sobre lo que está haciendo. Es una oferta de tener una red profesional, de tener contacto profesional. Las redes profesionales, su propósito es establecer un nexo entre distintos profesionales a través de las mismas. Es posible compartir información en torno a una especialidad concreta, originando relaciones laborales, LinkedIn y los dos temáticos. Yo puedo tener todas aquellas páginas, blogs, redes sociales, que son punto net, donde solo se discuten temas, digamos, sobre un área del conocimiento. Yo quiero crear una red o tengo unos contenidos o un blog donde me estén hablando sobre un tema, bueno, la construcción en Colombia, la construcción en Bogotá, los elementos que se utilizan en la construcción, en el diseño de inmuebles en Bogotá. Entonces, digamos que es muy dirigida hacia los profesionales que están vinculados en esa área del conocimiento. Y las mismas, pues, son las redes sociales que incluyen las dos, que te permiten compartir conocimiento general también y comentarios, pero también se pueden crear grupos y perfiles, digamos, por grupo, segmentar. La estrategia. Entonces, la estrategia era un poco, digamos, el tema que queremos abordar y es que no es suficiente con tener ese perfil, sino que ahora, como lo mencionaba Gabriela, durante todo este año hemos desarrollado algunos aspectos que tiene la estrategia. Entonces, empezamos por tener nuestra casa, que era la página web. Les hemos dado algunas herramientas para crear el sitio web. Tenemos algunas herramientas para editar imágenes. ¿Cuál es la importancia de la imagen hoy en día en las redes sociales? Pues, para ustedes debe ser, digamos, evidente para todos. No tenemos mucho tiempo de lectura. Una imagen también atrapa mucho más que contarle en detalle y en largos y extensos párrafos sobre mi producto. Si yo primero puedo capturarlo a través de una imagen y después de esa imagen, por supuesto, le incluyo todo el contenido que está alrededor de esa imagen, pero necesito un gancho que atrape y que encuentre afinidad. Entonces, todos estos elementos que tienen acá, por eso están dibujados de esa forma y es que hay que engranar todo esto y hacerlos que jueguen a mi favor, que jueguen a favor de mi estrategia. Porque si tengo correo, pero no lo utilizo, pues de nada me sirvo. Me sirve si tengo la página web. Si resulta que el correo electrónico que yo dejé allá en mi página web donde me contactaran, pues nunca lo abro, tampoco me va a funcionar. Si tengo Twitter y lanzo un mensaje cada mes o cada dos meses, no me va a funcionar. Si tengo el último teléfono o dispositivo electrónico, pero no lo utilizo sino para recibir llamadas, pues no me va a funcionar. Entonces, no necesito una cantidad y amplia de recursos y estar presente en todas las redes y tener todo. Y ya lo último, si no sé para qué lo voy a utilizar, seguramente con un teléfono, con un computador sencillo y con dos redes sociales, puedo lograr el objetivo que estoy buscando. Entonces, no se afanen por acaparar todo, para utilizar algún término de manera coloquial. Y entonces, no, tengo que tener todos estos elementos. No, tengo que tener los elementos que yo puedo controlar, que yo puedo administrar, que yo tengo el tiempo disponible para contestarle a las personas, que tengo el tiempo disponible para invitar a mi amigo y a mis amigos de mis amigos que vengan a mis contenidos, a mi producto. Entonces, no se afanen de eso, no salgan directo a crear perfiles en Twitter, en Facebook, en Instagram, ir a hacer un video para YouTube. Si lo pudiéramos hacer y estamos en capacidad, por supuesto, pero siempre fíjense un objetivo por cada canal y seguramente el resultado va a ser mucho mejor y vamos creciendo de manera exponencial. Entonces, la estrategia define el ecosistema de canales, las tácticas y las iniciativas que una empresa o marca va a utilizar y desarrollar en su social media. Entonces, es cómo va a gestionar todo eso. Entonces, lo que les digo, identifique primero los canales. O sea, es fundamental que identifique el canal. Defina cómo va a ser ese ecosistema suyo. Entonces, mi canal va a ser Facebook, Twitter seguramente, o mejor Facebook e Instagram, o mejor voy a utilizar Pinterest porque es que Pinterest les gusta mucho a las mujeres y mi producto está diseñado básicamente para mujeres. Entonces, digo, no, yo mejor me voy a estos dos que son los que puedo controlar y puedo tener contenido para publicar. Es muy importante la frecuencia. Yo les voy a decir que no necesariamente tiene que tener un contenido distinto para cada red. Lo que pueden hacer es darle forma a cada contenido para que se adapte al propósito de cada una de ellas. Procesos para la planeación. Entonces, antes de que ustedes vayan a hacer todo eso, crearon, definieron sus canales, lo consultaron, lo analizaron, miraron que lo puedes manejar, que tienen el conocimiento, porque igual es muy sencillo administrar estas herramientas, pues empiezo a pensar de manera un poco más estratégica y hacer una planeación. No arranquen su estrategia sin que esté definido en una sencilla y simple hojita, qué voy a hacer, cuál es mi objetivo, qué es lo que yo pretendo con esto. Entonces, en este paso, entonces, va a ser muy importante escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchen siempre a sus clientes, escuchen siempre a la gente que los contacta. Vayan a las ferias y no le vendan solamente un producto. Cuéntenle y sáquenle información. No dejen que un cliente solamente les compre esa vez. Aprovechen esa oportunidad para escucharlos. Plantéenle en un diálogo a su cliente. Captúrenle la información de su correo. Busquen miles de estrategias, porque ellos, todos los clientes, siempre estamos queriendo encontrar algo más. Y con seguridad, los mejores vendedores, ustedes mismos habrán vivido esa experiencia, que no es aquel el que le vende un producto, sino que le vende toda la gama de productos alrededor de un tema. Entonces, si usted escucha a su cliente, sabe lo que quiere, o usted quiere que él le compre lo que usted está vendiendo, escúchelo, cuéntenle y establezca básicamente cuál es su necesidad. Este escuchar en términos de la planeación estratégica le va a ayudar a tener esos inputs o esas entradas para que usted pueda construir sus mensajes y su estrategia. Entonces, no, mire que mi cliente, yo me di cuenta que él no sabía que esto era tan difícil hacerlo. Mi cliente no sabía que para yo llegar a una feria o para yo poder mandarle mi producto, tengo que hacer toda una travesía con mi producto. Y por eso es que adquiere ese valor. El producto por sí mismo muchas veces no habla de la esencia ni de lo que está detrás. Recuerden que el producto artesanal compite en igualdad de condiciones con los otros productos industriales. Y casi que ustedes se pueden dar cuenta que en apariencia muchos son iguales, o sea, muy similares. ¿Qué lo diferencia toda la historia y toda la parte humana que está atrás? El oficio, nuestras manos, nuestras historias, todo eso es lo que está entonces. Muchas veces el cliente no conoce eso. El internauta, el que llegó a la restosidad no sabe. Entonces, escúchelo y se va a empezar a dar cuenta qué es lo que él quiere saber de usted. Seguramente quiere saber su historia o quiere saber por qué llegó al oficio o por qué se dedica a la antesanía. Y eso le va a permitir definir hacia dónde va, qué va a contar. Encontrar la oportunidad, pues sí. O sea, es que todo esto que escuchó, todo esto que percibe, o sea, yo considero que los artesanos y lo que he visto a lo largo de mi experiencia es que los artesanos son muy sensibles, están atentos a todo, tienen sus sentidos súper desarrollados. Entonces, es sacar provecho de eso, de lo que saben hacer. También en su oficio, en su producto, lo sepan aprovechar también para poder complementar con su parte comercial, con su parte de análisis, de percepción. Entonces, encuentren la oportunidad. ¿Qué situaciones pueden ustedes aprovechar para poder definir su estrategia? Lo mencionábamos. Oiga, no, yo cuando vaya a un evento, a un evento y esté de manera presencial, voy a aprovechar esta oportunidad, lo mencionaba, no solamente para vender, sino para establecer relaciones. Y esa relación la voy a mantener en un futuro. Como no me puedo seguir viendo con la persona, lo voy a mantener de manera virtual a través de mis redes sociales. Entonces, ¿qué voy a hacer para que eso sea así? Lo plasman en su estrategia. Planee, pues, ¿qué queremos lograr? Ya les decía. ¿Qué objetivos? Entonces, yo no sé el estado del nivel de desarrollo que tenga cada uno de su estrategia o su proceso en este camino digital, pero seguramente muchos van a arrancar por el paso número uno. ¿Y cuál va a ser? Pues, yo quiero crear una comunidad. Yo quiero que mucha gente me dé me gusta en mi página. Quiero que muchos me sigan. Ese es el objetivo básico y elemental y primario que uno tiene cuando entra en un canal social. Ese será mi primer objetivo. Ese objetivo lo voy a fijar para un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Y en el quinto ya voy a empezar a cambiar. Entonces, voy a definir otro objetivo. Voy a definir que quiero que me escriban, les mencionaba, que quiero que interactúen con mi producto. Quiero invitarlos a mi taller. Es decir, que ya vengan. Entonces, es encontrar a través de una relación virtual de qué manera puedo tener una relación de manera presencial y mucho más directa y concreta. Pueden ser. Cada uno de ustedes analiza qué quiere. El plan de acción ya ahora sí viene. Todo esto que yo definí, que escuché, que analicé, que planteé, que definí objetivos, pues, los planteo en mis canales. ¿Qué canales voy a utilizar y cómo los voy a utilizar? Aquí les menciono algunos ejemplos de objetivos. ¿Qué quiero? Aumentar mis ventas, atender mis clientes, reducir tal vez mis gastos. Ya voy a dejar de tener un almacén de manera presencial y solo los voy a atender por acá. Posicionar mi nuevo producto o posicionar el producto novedoso que yo voy a llevar a la feria para ir creando un público interesado de que vayan a Esportesanías y compren mi más reciente producto y lo que logré desarrollar durante todo un año. Pero eso lo tengo que contar. Todos los que llegamos a la feria no sabemos qué pasó entre que usted terminó la feria y está la siguiente feria. Si tengo mi sitio web, quiero decir cómo hago para generar más tráfico. ¿Cómo eduico a mis clientes? ¿Qué quiero educar a mis clientes sobre mi nuevo servicio, sobre mi nuevo producto? Arman este plan de acción. Ya definieron sus estrategias. Empiezan a desarrollar su contenido. ¿Por qué vamos a hacer un momentico énfasis en el tema de contenido? Porque lo más importante de las redes sociales y del ecosistema de alguna forma y el entorno digital es el tema de contenido. Entonces, con eso que usted escuchó, analizó, planeó y definió en un plan de acción concreto, como les menciono, en una hojita de manera muy sencilla, pues usted empieza a trabajar su contenido y establece unas tácticas o unas estrategias y dice dónde usted va, cuándo usted va a evaluar para saber si lo que está haciendo lo está haciendo bien o necesita reformular. O sea, todas las estrategias no sirven. Hay que estar revisando si me funcionó o no me funcionó y porque no me funcionó, no desanimarnos. O sea, puede que no, a mí no me funcionó esto. Entonces, no, definitivamente yo no sirvo para esto. No. Hay que volver a insistir porque algo seguramente falló. Seguramente publiqué mi foto a la hora que no era. El contenido en ese momento tuvo algún error, se me fue algún error de ortografía o no fue suficientemente claro. Cuando ustedes vayan a publicar mensajes, primero cuénteselos a alguien. La persona Viviana que les contó de contenidos, les decía, pongan a leer sus textos a otra persona. Si los entiende, pero no se lancen de primerazo a publicar sin que alguien nos haya revisado porque a uno le pasa que cuando lee, 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 pues ya no encuentra el error. Pero no se desanimen y sigan evaluando y vayan revisando en el trayecto cómo va. Tenemos los canales, el contenido. Entonces, ¿qué contenido voy a publicar? Depende con el objetivo que yo tengo. Si es para generar ventas, pues le voy a qué cosas generan ventas. Solo cada uno lo sabe. Mi contenido va a educar sobre mi producto. Pues voy a tener que contarles que la fibra yo la tengo que ir a recolectar a cinco horas de donde es mi puesto de trabajo, que esta fibra es natural, que se diferencia de un producto industrial por la forma en que lo hago, que la técnica que yo utilizo implica una serie, unos días para secado, otros días para pintura. Todo eso que eduque a la persona para el cliente le va a facilitar a ustedes el contacto con ellos. Es importante que definan el tono y cómo va a ser su posicionamiento. Entonces, el tono es cómo va a ser mi comunicación con esas personas que yo tengo en las redes sociales. Yo voy a hacer un tono más amigable, va a ser un tono un poco más institucional o más empresarial, más estratégico o va a ser más cercano. Lo que yo les quiero decir por experiencia es que las redes sociales precisamente por ese perfil que tienen, pues implica un poco el tema el tema de cercanía, hay que hacerse cercano a la gente, hay que contarles en un tono, los mensajes tienen que ser en un tono amigable, sencillo, cercano, que te genere realmente ese nivel de confianza. Eso es lo que queremos lograr también, una confianza. Una vez que yo defino ese contenido, que aquí está, va a ser informal, va a ser casual, va a ser divertido, va a ser un poco más en lenguaje experto, eso solo ustedes lo van a definir. Es importante que definan este calendario. En una hoja sencilla, muy sencilla y básica de Excel, van a empezar a armar cómo van a hacer sus publicaciones en sus redes y la frecuencia en que lo van a utilizar. Normalmente se utilizan calendarios, entonces, por los días. El lunes voy a publicar, el lunes, el miércoles, el viernes, en cada uno de estos canales. ¿Y qué mensaje lo voy a publicar? No lo dejen al azar o al momento en que se están enfrentando con la red. Entonces, ¿ahí qué escribo? Ahí es cuando surgen los errores. Entonces, planeen y piensen lo que van a escribir con anterioridad y les será muy sencillo administrar su red y van a evitar un poco el estrés y la angustia que implica publicar y no tener claro qué se va a hacer. Entonces, en esta grilla o malla de contenidos van a programar. Definan cómo lo van a hacer, van a hacer mensual, lo van a hacer semanal, de qué forma van a publicar. Nosotros desde la experiencia le queremos decir que lo ideal es que sea diario, pero con dos, tres veces a la semana también ustedes podrían obtener muy buenos resultados. Vayan probando cómo les va. O sea, estas publicaciones también quiero decirles y los contenidos en las redes sociales pues no tienen ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles. O sea, esos días finalmente de hecho creo que las redes sociales por experiencia porque tengo que decirles que los fines de semana es también cuando más nivel de interacción tienen los usuarios con estos canales. Así que cuando planee su calendario de publicaciones y demás, planee de lunes a domingo. Tipo de contenido. Esto es una estrategia que nosotros publicamos, que pues ejercemos y es publicar contenido del 100% de las publicaciones que ustedes realicen. Pues procuren tener contenido de valor del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que una misma publicación que ustedes tienen pueden darle el tono o el estilo que sea valores. ¿Para qué me sirve a mí el jarrón o la batea o la cuchara que me está vendiendo esta persona? Cuéntele lo concreto y lo específico. También con otra misma publicación sobre ese mismo producto, un día haga una publicación promocional. Promocional no significa descuento, ni rebaja, ni promoción, sino promocionelo. Hoy este es mi último y nuevo producto. Incorporé una nueva técnica. La hice en un nuevo color. Está a la vanguardia del nuevo diseño. Bueno, todo lo que ustedes quieran. Educativo, les mencionaba. Es muy importante en la artesanía poder entregar contenido educativo sobre todo el proceso de creación y elaboración de un producto artesanal. Y contenido creativo, pues este contenido creativo son todas aquellas historias divertidas, creativas, de cómo ustedes, por ejemplo, llegan al diseño, tienen una musa que los inspira, tienen una historia, quieren... Todas esas cosas que son como que curiosos y datos curiosos, también son muy importantes para la audiencia. Entonces, no encuentren un solo estilo o un solo mensaje, sino denle el sentido, dándole forma al contenido de diversas formas para que su audiencia no se aburra como que otra vez lo mismo. No, aprendan un poco cómo yo le puedo poner sobre un mismo mensaje, sobre un mismo mensaje, volverlo educativo. Un mismo mensaje puedo crear un contenido creativo. También sobre un mismo mensaje puedo promocionar. Entonces, es una estrategia y es una dinámica que con el paso del tiempo ustedes pueden volverse expertos. Bueno, creo que ya por tiempo y todo lo demás, pero bueno, acá hay como un resumen de lo que acabamos de hablar y es definir el canal, definir cuál va a ser el uso de cada uno, cuál va a ser el tono, cuál va a ser el posicionamiento, los pilares del contenido, Viviana se lo mencionaba en contenido, vamos a contar su historia, todo su producto, todas sus referencias, todas sus historias, pues esos serán los pilares de contenido. En esa malla de contenido, armen, mensajes sobre el producto, mensajes sobre la técnica, mensajes sobre mi historia, mensajes sobre la venta, sobre la venta que es importantísimo, cuánto vale, le hago descuento, se lo puedo enviar a su casa, se lo puedo enviar por ser de entrega, usted lo recoge, me puede consignar. Esos mensajes también son muy importantes y van a ser un pilar de su contenido. ¿Cómo usted va a actuar cuando sus usuarios le pregunten? Por eso ahí está la palabra moderar. ¿Cómo va a moderar esos comentarios? Usted los va a contestar directamente ahí en las redes, lo va a llevar a un mensaje privado, le va a escribir directamente al correo, tiene que identificar ese tipo de situaciones. ¿Cómo va a manejar la crisis? Entonces resulta que se generaron malos comentarios y todo lo demás. ¿Usted qué va a hacer frente a eso? Entonces dicen, no, yo sencillamente, les voy a pedir excusas y le voy a pedir que si tienen alguna inquietud, por favor me la hagan conocer a través de mi buzón de correo electrónico. Cada quien define cómo manejan su empresa, el calendario de trabajo y las aprobaciones, digamos, que tengan que hacerse ustedes mismos. Por último, se trata del mantenimiento diario y es cómo yo voy a llevar de manera diaria toda esta estrategia, cómo lo voy a hacer. Hoy en día las herramientas permiten programar. Facebook normalmente le indica que Camilo les va a contar y va a ahondar un poco más en las redes, les va a decir que tienen la opción de programar sus mensajes a futuro. Entonces, válgase de esas herramientas también para que no estén un poco, por llamarlo, esclavizados de su publicación. Pero lo que sí deben hacer es todos los días monitorear cómo va. No programen y se vayan de paseo, sino programar, revisar cómo van para que puedan hacer los cambios en su momento. Este es el punto más importante en el tema. El mantenimiento, la evaluación y el seguimiento. Lo espero hasta aquí haberles dejado algún mensaje claro. Quisiera poder ahondar en muchos más temas, pero ustedes entenderán que en un webinar es un barrido muy general, pero los canales sociales nuestros están abiertos, nuestro correo electrónico, para poderles resolver sus dudas y si tienen su estrategia, pues con muchísimo gusto podemos atenderlos acá a través de nuestros canales virtuales, el correo electrónico, nuestras redes sociales. Les agradezco mucho toda su atención y los dejo con Camilo, quien va a profundizar la red social de Facebook. Gracias. Hola a todos, muy buenos días. Bueno, listo. Yo sé que el tema es un poco largo y extenso, pero pues de todas maneras todo eso es para poderles ayudar a ustedes con su estrategia digital de redes sociales. Entonces, sumado a lo que Alexandra les estaba contando a ustedes sobre todas las redes sociales, sobre los tipos de redes sociales, características que debe tener su estrategia digital, entonces hoy vamos a comenzar con Facebook. ¿Listo? Facebook, todos la conocemos, que es una red social supremamente importante, de por sí es la red social que más presencia tiene en el planeta. Estamos hablando que tiene aproximadamente 1.500, 1.600 millones de personas conectadas, pero ¿qué pasa? De pronto ustedes dirán que Facebook es una red social que solo es para muchachos, para gente que pierde el tiempo, etc., etc. Pues les cuento que Facebook en los últimos años ha estado mejorando muchísimo en toda su plataforma para poderla hacer mucho más comercial, mucho más útil, que ya no solo sea compartir una fotografía, sino que esa fotografía tenga una intención ya sea personal o comercial. Y esto le puede ayudar a ustedes para hacer un canal de comunicación para que todas las personas lleguen a conocer sus productos, bien, entonces, digamos que en Facebook todos tenemos buena información, más o menos sabemos de qué se trata, pero también tengan en cuenta que como es la red social más grande y la más actual, es una de las que más tenemos que tenerle o prestarle atención, porque podemos llegar a muchos más usuarios, pero tengan en cuenta que en Facebook hay que ser muy creativo. ¿Por qué? Porque resulta ser que Facebook, como tanta gente tiene acceso a ella, entonces empezamos a crear una especie de saturación. Entonces, digamos, no sé, yo vendo bolsos en cuero, resulta ser que esos bolsos en cuero no soy solo yo, sino son 30 o 40 personas que pueden ofrecer lo mismo en Facebook. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ser muy creativos en sus contenidos, que ya más adelante los vamos a ver, para que puedan resaltar de todos los demás empresarios o artesanos que estén en el medio. De eso, les voy a dar unos datos más o menos para que nos vayamos metiendo en la herramienta. Entonces, dice que Facebook, como les decía anteriormente, tiene 1.400 millones de usuarios, pues eso más o menos es a 2015, convirtiéndola en la segunda página web más visitada después de Google. Eso en realidad es muy alto. ¿Por qué? Porque en Colombia la pauta, o sea, la publicidad que hacen las grandes empresas, ya se está viendo equilibrada que la primera pauta en Colombia que se está realizando es televisión y la segunda es internet. Entonces, en realidad ya todo el mundo está metido en internet, las grandes empresas están metidas en internet. Entonces, es una red que, primero, es económica. Y segundo, que nos puede dar muy buenos resultados para toda la estrategia digital que, pues, bueno, es la que estamos desarrollando entre todos y que van a mejorar. En Colombia están registradas aproximadamente 24 millones de personas en Facebook. Entonces, técnicamente ese es su mercado. Su mercado son 24 millones de colombianos sin sumar la gente del extranjero. Entonces, en realidad puede ser muy amplio. Y lo otro es que me parece interesante este dato, que son los dispositivos que más se usan en Facebook. Entonces, tenemos Android, que en realidad son todos los smartphones o tablets, con 16 millones, iOS, que son todos los de iPhone, los de la manzanita, que son 1.5 millones, y otros, que son otro tipo de dispositivos móviles, con 1.5 millones. Entonces, en realidad tenemos muchísima interacción de las personas con nuestra red social. Entonces, tenemos que tener en cuenta, primero, para definir una cosa, qué es una fanpage y qué es un perfil de Facebook. De pronto, no todos conozcan la diferencia entre ambos, pero hay diferencias muy marcadas. Entonces, les voy a mostrar dos ejemplos, que uno va a ser mi red personal, y la otra es la de artesanías de Colombia. ¿Se está viendo? Sí, ahí se ve la de artesanías de Colombia. Listo. Entonces, permitanme un segundito. Les comparto mi pantalla. Por favor, díganme si la están viendo. ¿Listo? Perfecto. Bien. Entonces, vamos a comenzar esta. ¿Listo? Esta es mi perfil personal, Camilo Fouca Milla-Mizar, en el cual ustedes ven todo lo que yo puedo estar compartiendo, mis intereses, todos los tipos de cosas que estoy desarrollando, familiares, personales, bueno, todo lo que se está desarrollando. ¿Bien? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una sección que son amigos. ¿Listo? Esperen un segundito. Listo. Entonces, yo tengo solo 166 amigos. Quiere decir que mi grupo personal es muy corto, es muy pequeño, es muy vago. Entonces, para mi estrategia digital siempre necesito tener muchas más personas. Ahí es donde yo tengo que entrar a hablar con amigos, a conocer nuevas personas, a ampliar toda mi red social. ¿Listo? Ahí es donde ustedes tienen que empezar a crear todo lo que estén desarrollando en su mercado. Digamos, yo estoy vendiendo mochilas Wayu. Tengo que empezar a ofrecerle mochilas Wayu a todas las personas, pero lo puedo hacer desde mi perfil personal. Ya si mi perfil personal, digo no, ya quiero dividir lo personal de lo profesional. Entonces, empiezo a crear lo que es una empresa o un perfil de una fanpage. ¿Listo? Entonces, aquí se empieza a crear la fanpage que se puede hacer desde su perfil personal. Entonces, empiezo a crear, digamos, la de Artesanías de Colombia. Artesanías de Colombia es un fanpage. ¿Qué quiere decir? Artesanías de Colombia no es una persona, es una marca. ¿Listo? Al ser una marca, Facebook no le permite tener un perfil personal. Tiene que tener un perfil como fanpage o un perfil comercial. ¿Listo? Pero es muy interesante tener un perfil comercial. Es que nos da muchísimas más características para nosotros poder lograr las cosas. ¿Listo? Bien. Entonces, volvemos a nuestra presentación. Bien. Listo. Entonces, tenemos que tener en cuenta los tipos de contenidos los cuales nosotros vamos a desarrollar en nuestra página web. ¿Listo? Entonces, tenemos cualquier cantidad de tipos de contenidos, pero tenemos que empezar a desarrollarlos de la manera más correcta. Entonces, anteriormente nosotros veíamos, tuvimos dos webinars relacionados con fotografía. ¿Listo? Uno para toma fotográfica, en el cual Fabián nos explicaba todo lo que íbamos a desarrollar para poder tomar unas buenas fotografías con los recursos que tenemos a la mano. Y en la siguiente, Gustavo nos explicaba cómo podemos editar estas fotografías. Si de pronto no se acuerdan de todo lo que les estoy diciendo, van a nuestro canal de YouTube y ahí están. Los dos webinars son muy interesantes y ustedes pueden ver esto. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra imagen, ya la tenemos editada, ya tenemos una muy buena fotografía. Lo que tenemos que hacer es, este es de un perfil de artesanía de Colombia. Entonces, se coloca un texto con un link y una imagen. Entonces, nosotros podemos compartir las imágenes. Las imágenes son muy bien recibidas por las personas. ¿Por qué? Porque todo lo que sea visual para nosotros siempre va a ser muy interesante. ¿Listo? Entonces, digamos, esa es la imagen que nosotros publicamos para el webinar. Si se dan cuenta, tiene una cantidad de likes, una cantidad de me gusta, compartidas y comentarios. Entonces, cuando hay me gusta, cuando hay comentarios, quiere decir que tuvo un impacto y que a las personas les gustó. Pero, entonces, nosotros no podemos solo saturar nuestra red con solo un tipo de contenido. Entonces, ahí es donde empezamos a variar. Digamos, tenemos otro contenido que son videos. Los videos son bastante interesantes porque Facebook tiene una característica y es que autorreproduce los videos para que la persona los, o sea, apenas esté en su perfil, en su muro, estén viendo el video automáticamente. Los videos tienen varias características. Lo primero es que, digamos, tienen que tener buen audio, tienen que verse bien, pero lo más interesante es que lo pueden jalar ustedes a su página de YouTube o a su página web donde tengan albergados los videos. Entonces, es una parte bastante interesante porque de pronto algunos dicen, bueno, soy un artesano, tejo sombreros y quiero que mostrar cómo mi abuelo me enseñó a tejer los sombreros. Entonces, de pronto en un texto no lo alcanzo a resumir, de pronto en una fotografía no lo alcanzo a resumir. Entonces, hago un video con mi celular y lo subo a Facebook. Entonces, nos va a dar la posibilidad de tener más características visuales. ¿Listo? Otro que se está viendo últimamente en Facebook, que ya de por sí está saturado, son los GIFs. Los GIFs son imágenes, es una presentación corta de imágenes que se va desarrollando automáticamente. Entonces, les voy a mostrar porque todas estas estrategias son las que tenemos aquí en la página de Artesanías de Colombia. Entonces, es en el momento en el que ustedes desarrollan un GIF. Un GIF lo que hacen ustedes es que tienen varias imágenes y las ordenan de una forma en la cual se vayan presentando. Listo, aquí está. Listo. Entonces, tenemos nuestro GIF. Si se dan cuenta, este GIF yo lo desarrollé con una herramienta gratuita que ustedes pueden encontrar en Internet que se llama Gipy. Gipy es una herramienta en Internet donde ustedes se loguean y en la cual ustedes pueden crear su GIF sin ningún costo, sin tener mayor conocimiento. Eso solo que hacen, colocan tres o cuatro fotografías y pasan puntualmente con un tiempo determinado que ustedes le puedan definir. Y él se repite, y se repite, y se repite, y se repite. Entonces, ahí es donde empezamos a obtener impacto en las personas. Y eso, continuando con nuestro otro contenido, tenemos la parte de notas. Entonces, cuando nosotros desarrollamos alguna nota, algún texto o algo así, y de pronto no tenemos una página web todavía desarrollada, cuando tenemos una fanpage al lado izquierdo, en la parte inferior, aquí les voy a mostrar. Un segundito, aquí, aquí dice notas. ¿Listo? Entonces, en notas le doy clic y automáticamente Facebook me da la posibilidad de formar una especie de blog, en el cual yo puedo agregar notas y desarrollar notas, textos en los cuales yo puedo hacer. Vamos acá. ¿Listo? Puedo colocar un título, puedo colocar un texto. ¿Listo? ¿Listo? Y colocar una imagen en la cual ustedes puedan desarrollar todo lo que quieran. Digamos, esto es un ejemplo supremamente rápido, con una imagen que tenemos, un título y unas redes. Y ahí nosotros podemos desarrollar un tipo de contenido totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, salió de esto. Bien. Listo. Tenemos la parte de eventos. Resulta ser que nosotros podemos crear eventos virtuales, como digamos un webinar, o eventos presenciales. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que hacer convocatoria del tipo de personas. Obviamente, para tener eventos ya tienen que tener una comunidad más amplia, más fortalecida, más dada hacia su producto. Pero ustedes lo pueden desarrollar de buena forma. ¿Cómo se crea un evento? La verdad, es supremamente sencillo. Miren mi historia. Al lado izquierdo, donde ustedes se están viendo, está la viñeta de eventos. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos los eventos, tenemos una base completa de todos los eventos que se han desarrollado y en la cual ustedes invitan a las personas. Ahí se está viendo bien. Listo, gracias. Bien. Entonces, cuando ustedes invitan a las personas a su evento, ustedes pueden generar más comunidad. Acuérdense, Facebook es una red social de comunidades. Al ser de comunidades, digámoslo así, que entre más amigos tengamos y más amplitud social tengamos, mejor receptividad van a tener. ¿Por qué? Facebook es un sistema escalonado. ¿Qué? Yo tengo a mis amigos. Pero si mis amigos comparten o ven alguna publicación o le dan me gusta, a ellos les va a aparecer. Entonces, ya son mis amigos, los amigos de mis amigos y así sucesivamente, tipo piramidal, que eso va creciendo exponencialmente. ¿Listo? Cuando vamos a crear un evento, entonces, tenemos varias opciones. Entonces, tenemos la opción de la fotografía, tenemos la opción del nombre del evento, tenemos una hora de inicio, una hora de final, una descripción del evento y palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Las palabras claves son palabras puntuales que las personas buscan demasiado. Entonces, digamos, si yo voy a tener palabras claves, pero entonces voy a buscar mochilas, Guayu, la primera palabra que se me viene a la mente son mochilas. ¿Por qué? Porque todas las personas van a buscar mochilas. Entonces, si se dan cuenta aquí, Facebook automáticamente me demuestra la opción. Entonces, Colombia. ¿Por qué? Porque las mochilas son colombianas. Las mochilas son de la Guajira. Entonces, aquí están. Ese sin número de palabras clave lo que ayuda es a que cuando una persona le estén sugiriendo mi evento, lo encuentre mucho más fácil. Entonces, cuando una persona busque Guajira en Facebook, le va a aparecer mi evento. Cuando alguien busque mochilas en Facebook, le va a aparecer mi evento. ¿Listo? Si tenemos un sitio web, que es la idea que vayamos desarrollando nuestro sitio web, aquí se agrega el enlace. Todo esto para desarrollar un evento. Ese evento le llega a las personas y las personas lo que van haciendo es que se van uniendo al evento. Entonces, digamos, no sé, si ustedes van a hacer lo que decía Alexander anteriormente, que van a realizar una promoción. Ya hicieron la promoción con video, ya hicieron la promoción con imágenes, ahora van a hacer la promoción porque van a estar en Exportesanías. ¿Listo? Entonces, ustedes lo que hacen es que crean un evento en el stand que van a estar en Exportesanías y lo que van a vender. Ahí ustedes ya están creando una estrategia mucho más consolidada para desarrollar todos sus productos y poderlos vender. Listo, continuando con esto, tenemos la parte de enlaces. ¿Listo? ¿Qué son los enlaces? Los enlaces son link que me llevan a otro contenido. Puede ser a una página web. Entonces, les voy a mostrar cómo se desarrolla un enlace. Un enlace, lo interesante es que es un botón. Un botón. Bueno, digamos, cuando yo estoy viendo este primero, si están viendo acá la pantalla de las redes sociales. Listo, bien. Esta es una imagen. Yo le doy clic a la imagen y lo que hace es ampliar mi imagen. Pero, en cambio, cuando yo busco un link, digamos este de la mochila Wayu, entonces, ¿sí ven que mi puntero cambia? Ya se los muestro. Listo. ¿Sí ven que está una flecha? Cuando lo pongo, cambia una mano. Al cambiar una mano, lo que me está sugiriendo o lo que me está diciendo el computador es que es un enlace o es un botón. Cuando yo le doy clic, yo ya no veo la imagen. Lo que veo es ahora la página artesanías de Colombia que se abrió. ¿Ven? Entonces, ahora yo los puedo jalar a mi página web. Acuérdense que la idea de tener una estrategia digital es tener una página de aterrizaje. Una página de aterrizaje se entiende que es una página web a la cual pueden llegar todas las personas que estén en Facebook, que estén en Twitter, que estén en Instagram y en las otras redes sociales. Pero eso lo que hace es que me genera contenido, me genera estadísticas buenas para mi página web. ¿Por qué debo generar buenas estadísticas para mi página web? Para aparecer en Google. ¿Por qué? Porque cuando uno aparece en Google, tiene una alta probabilidad que lo encuentre cualquier persona en el planeta. Esto le digo en google.com. Listo. Una búsqueda básica en Google. Entonces, digamos, artesanías. Solo escribí artesanías. Como primer ítem me aparece artesanías de Colombia. Quiere decir que la página de artesanías de Colombia tiene un buen ranking en Google. Así es cuando ustedes necesitan que alguien los encuentre, pero no los conoce. Listo. Continuando con nuestros tipos de contenidos, tenemos la parte de álbumes. Cuando hablamos de los álbumes fotográficos, los álbumes fotográficos lo que hace es que digamos que nosotros queremos estar en un evento o hicimos un evento o hicimos una presentación. Algo que en una sola imagen no se puede expresar. Entonces, lo que hacemos es que por contenidos creamos unos álbumes. Entonces, es exactamente lo mismo que se está desarrollando como cuando ustedes suben una imagen. Entonces, nos vamos al lado izquierdo. Vamos a la parte de fotos. Y en la parte de fotos nos aparece la opción de crear un álbum. Ahí es donde nosotros empezamos a crear un álbum con todas las características referentes a lo que queramos. Entonces, digamos, nosotros tuvimos hace poco un evento de la Casa Colombia cuando estaban en el Rio de Janeiro. Entonces, una casa colombiana que estaba en el Rio de Janeiro con artesanías colombianas. Entonces, creamos un álbum, ¿para qué? Con un título, con un texto y con siete imágenes que lo que hacían era expresar todo lo que estaba viéndose en la Casa Colombia. Pero lo hicimos en una sola publicación. Entonces, aquí vamos sumando varias cosas. Digamos, vamos sumando los likes individuales de cada una de las fotografías y los likes generales del álbum que se está desarrollando. Esta característica de álbum es muy interesante cuando nosotros podemos desarrollar varias fotografías. Digamos, ustedes van a sacar una nueva colección de mochilas Wayu o van a hacer una nueva colección de joyería. No vendan o no ofrezcan solo de a una joya porque la colección en teoría se entendería en un contexto general. Entonces, lo que hacen es que crean un álbum fotográfico en el cual presentan todos sus productos en conjunto. Así las personas pueden, digamoslo así, antojarse a todo lo que ustedes les estén ofreciendo. Bien, y por último tenemos los contenidos 360 grados. Estos contenidos son un poco más complejos de desarrollar porque tenemos que tener herramientas puntuales. Pero, digamos, ahorita hay una aplicación que es Google Street View en la cual ustedes pueden tomar fotos 360 grados. Entonces, será muy interesante, digamos, tener una fotografía 360 grados de su taller o una fotografía 360 grados donde ustedes vienen mostrando un lugar supremamente bonito, espectacular o para lo que estén desarrollando. Los contenidos 360 grados, Facebook ahora es la única red que los está ayudando a promocionar porque es la única que los está aceptando hasta el momento. Pero son contenidos que tienen una riqueza visual supremamente amplia y que a ustedes les va a servir muchísimo. Entonces, si se dan cuenta y hacemos un recorderis de todo lo que hemos desarrollado, tenemos imágenes, videos, GIF, notas, eventos, enlaces, álbumes y contenido 360 grados. Tienen una gran amplitud, una gran variedad de contenidos que ustedes pueden desarrollar. No solo desarrollen GIF, no solo hagan imágenes, no solo hagan videos 360 grados. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de una estrategia es cuando uno tiene diferentes contenidos los cuales ustedes pueden desarrollar. Teniendo ya los contenidos, entonces ahora sí. No sé si se acuerdan que Alexandra les decía que ustedes tienen que tener una malla, una malla de publicaciones, que es lo que les indica a ustedes, es cuándo y a qué horas van a publicar. Pues resulta ser que Facebook tiene la característica de que él puede programar. Entonces, vamos a hacer una programación supremamente básica. Vamos a hacer una programación de un webinar. Listo. Listo. Entonces, yo ya coloqué mi imagen. Entonces, voy a colocar webinar, redes sociales. Listo. Y ya. Ahora, en la parte inferior, acá, ustedes le van a publicar. Pero entonces le van a dar a la flechita. Entonces, esta flechita lo que nos da la característica es que tenemos programar, asignar fecha anterior y guardar borrado. Cuando le doy en programar, ahí automáticamente me aparece un calendario de publicaciones. Entonces, yo lo puedo publicar hasta seis meses adelante cualquier elemento que ustedes quieran desarrollar. Entonces, digamos, no sé. Resulta ser que ahorita ya estoy desarrollando todo mi contenido para exportesanías. Entonces, voy a publicar este webinar el sábado 10 de diciembre. ¿A qué horas? Entonces, lo voy a publicar a las 2 de la tarde. Como esto maneja horario internacional, entonces tenemos que tener en cuenta las horas internacionales. Entonces, las 2 de la tarde serán las 14. ¿Listo? Y le doy programar. Bien. Ahora, mi página, mi contenido ya quedó programado. Si se dan cuenta, aquí en la parte inferior dice dos publicaciones programadas. Entonces, vamos a ver qué publicaciones programadas son las que tengo. Aquí lo que me aparece es, digámoslo así, una segunda ventana en la cual nosotros podemos ver las, lo que tenemos programado. Digamos, nosotros tenemos programado para el 28 de octubre y tenemos programado para el 10 de diciembre. ¿Listo? Entonces, cuando le doy clic, me previsualiza lo que voy a desarrollar. Si quiero cambiar esa programación, le doy chulito acá y en la parte de arriba en acciones le doy reprogramar. Entonces, le voy a cambiar ahora la fecha. No sé, le voy a cambiar la fecha al 1 de diciembre. ¿Listo? Le doy reprogramar y él automáticamente me cambia la fecha al 1 de diciembre, el día en que se va a publicar mi contenido. Bueno, ustedes pueden programar los GIF, pueden programar los videos, pueden programar los textos, pueden programar absolutamente todos los contenidos que ustedes van a colocar dentro de su red social. Entonces, ya sabemos los tipos de contenidos que tenemos, o sea, nuestras herramientas. Ustedes ya tienen, ya digamos, ya vieron un webinar para poder escribir mejor, ya verán un webinar para tomar buenas fotografías, ya tuvieron un webinar para poder editar esas mismas fotografías. Entonces, en realidad ya tienen varias herramientas para que ustedes puedan desarrollar esos contenidos. De pronto, digamos, la parte de videos. Hagan un video supremamente sencillo con su celular. Hagan dos o tres pruebas hasta que les quede muy bien y suban el video. No necesariamente tienen que tener una edición supremamente elaborada para mostrar su producto. Digamos, ustedes dicen, no, estoy haciendo joyería, pero entonces quiero mostrar un video de cómo es el taller o cómo es que se está haciendo un anillo. Entonces, hago un pequeño video de un minuto de cómo es el anillo y lo subo a Facebook. Eso es crear un contenido. Y Facebook se alimenta mucho de los contenidos variados y a la gente les gusta, a las personas les gusta mucho que los contenidos varían mucho. Bien, entonces, cuando tenemos los contenidos, resulta ser que nosotros lo hacemos, ¿por qué? Por generar comunidad. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos generando comunidad? Cuando tenemos menciones, cuando tenemos me gusta o cuando comparten nuestras publicaciones. Los usuarios, cuando ven una publicación, tienen la opción de dar me gusta, comentar, o sea, entrar a hacer una conversación o compartir. Bien, entonces, estas características son las que ustedes les dicen si a las personas les está gustando el contenido que están publicando. Digamos, en redes sociales, y como se mencionaba anteriormente, no todas las estrategias funcionan. Las estrategias se tienen que ir adecuando a todos los momentos que se estén desarrollando. Entonces, digamos, ahorita en Navidad, ustedes lo que pueden hacer es que pueden hacer una estrategia dada o enfocada a todo lo que son cosas navideñas, regalos y demás. ¿Listo? Entonces, ahí es donde ustedes empiezan a ganar una buena característica. Facebook les presenta a ustedes de esta forma las personas que le dieron me gusta. Ahora Facebook tiene otro tipo de actividades, otro tipo de sistema, que es el me encanta, me divierte, me asombra, me tristece o me enoja. Que ya son opiniones un poco más visuales de lo que las personas quieren hacer. Cuando yo quiero comentar, entonces yo le doy clic en comentar y hago mi comentario. ¿Listo? Pero entonces, acá nos tenemos que detener un segundito. ¿Por qué? Porque los comentarios, ustedes también le pueden dar me gusta, siendo un administrador de una página, y también es bueno responder a todos los comentarios de preguntas que les desarrolla. Digamos, si hay una persona que dice, no, es que quiero saber dónde venden, dónde lo puedo comprar, ustedes tienen que responderle en el menor tiempo posible, porque es un cliente potencial. Como pueda que compre, pueda que no compre, pueda que sea una cotización o pueda que sea un negocio mucho más grande. Pero es un medio comunicativo que ustedes nunca deben desaprovechar. Cada vez que alguien les escriba, siempre respondanle. ¿Para qué? Para generar esa comunidad y generar esa empatía con la persona que les está escribiendo, que les está diciendo que les importa, que es un cliente, que lo debe atender, como si alguien entrara a su establecimiento. Listo, bien. Entonces, ahí ya nos metemos en lo que son preguntas y respuestas. Cuando ustedes responden, ustedes no pueden responder como una persona. Tienen que responder con toda la parte de la cordialidad de una empresa o de una marca. Así las personas les escriban mensajes ofensivos, ustedes tienen que ser lo más educados posibles para responder ese tipo de cuestiones. Nunca dejen nada al aire. Nunca dejen un comentario sin responder. ¿Listo? Si ya el comentario empieza a generar una conversación un poco más compleja, hasta ahí lo dejan. Pero es importante que ustedes tengan que tener en cuenta. Listo. Ya dentro de los últimos temas que estamos viendo acá, tenemos la parte de pauta en Facebook. Facebook les da a ustedes una cantidad de posibilidades para que puedan pagar y que las personas puedan ver sus productos de una manera más interesante. Entonces, cuando ustedes tienen una publicación, Facebook les da la opción de crear... ¿Por qué está? Listo. Tenemos un segundito. Listo. Aquí está. Listo. Entonces, lo que ustedes pueden crear en Facebook son promociones en las cuales ustedes pueden promocionar el negocio, pueden promocionar para que se registren, promocionar su página web, invitar amigos y demás. Todo este tipo de cosas Facebook las cobra. Facebook ahorita ya como tiene una representación en Colombia, ya Facebook les ofrece a ustedes los precios en pesos colombianos, les acepta tarjetas de crédito, bueno, etcétera, etcétera. Pero eso todo se puede hacer online. Ustedes no necesariamente tienen que desplazarse hasta una ciudad capital o algo así para poder desarrollar esta estrategia. No tienen ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, ¿la pauta para qué sirve? La pauta sirve para que ustedes puedan llegar a más personas de las que normalmente podrían llegar con su trabajo de estrategia normal. Es un apoyo adicional a lo que se está desarrollando. Y, por último, tenemos la sección de analíticas. Cuando hablamos de analíticas, no se estresen, no se preocupen, no son una cantidad de datos que no vayan a servir para nada, sino que las analíticas nos las ofrece Facebook para saber cuántas personas le dieron me gusta a una publicación, mi publicación fue efectiva, no fue efectiva, a cuántas personas pude llegar. Y de ahí muchísimas más características que son supremamente importantes para que ustedes vayan viendo cómo va su estrategia. Digamos, si ustedes todos los días están publicando imágenes y tienen dos me gusta, tres me gusta, no más, la estrategia no está funcionando. En cambio, ponen un video y tienen 100 me gustas. Entonces, quiere decir que a 100 personas les gusta más un video que una fotografía. Entonces, ahí es donde ustedes empiezan a crear su estrategia. De decir, bueno, los fines de semana voy a publicar videos porque sé que a la gente más les gusta. Entre semana voy a publicar textos porque a la gente le gusta más leer entre semana. Y así ustedes pueden variar sus contenidos según las estadísticas que puedan ver en Facebook. Y ya por último, entonces, se las muestro. Aquí en la parte superior dice estadísticas. Entonces, ahí ustedes se incluyen en la parte de estadísticas. Y Facebook lo que hace es que automáticamente les empieza a dar un reporte de todas las estadísticas de visitas de la página, me gusta, videos, interacciones, alcance y muchas otras. Entonces, créanme que no es nada complicado de entender. Si ustedes no tienen, si ustedes se enredan, miren, cada una, digamos, acciones de página. Yo no sé qué son acciones de página. Entonces, me sitúo sobre esta pequeña ahí y ahí dice, número de clics en la información de un contacto de tu página y el botón de llamada a la acción. Me explica qué es la estadística que estoy viendo. ¿Listo? Entonces, un último consejo. Sean muy ordenados. Tengan una muy buena estrategia y verán que todo les va a salir muy bien. Facebook es una red social que tiene unas capacidades enormes para poder hacer negocios. Aprovechenlas. Es gratis. No le cobran. Si ustedes quieren pautar, les aumentan mayor la capacidad. Entonces, en realidad, es algo que tenemos a la mano y que no solo lo debemos utilizar, digamos, para publicar nuestras fotografías personales ni nada, sino que es algo que como herramienta nos puede ayudar a crecer muchísimo a nuestro negocio. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado mucho esta parte de Facebook. Los voy a dejar con Alexandra que les tiene un pequeño anuncio. Sí. Bueno, antes de que Alexandra nos haga el anuncio, vamos con tres preguntas únicamente. Bueno, pues, también igual teniendo en cuenta que ya son las 11 y media de la mañana. Entonces, la primera pregunta la hace Carolina Gallo y ella dice, buenos días. Quisiera saber si es recomendable utilizar la función tienda de Facebook, si es más recomendable poner el precio a nuestros productos o indicarles que se comuniquen por un mensaje para una relación más directa con el cliente. Listo. Sandra. Bueno. ¿Cómo? Carolina. Ay, qué pena, Carolina. Bueno, Carolina. En realidad, para tener, digamos que la parte de tienda de Facebook es ya meterse a un negocio online. Entonces, ya es como si tú estuvieras manejando un mercado libre, como si estuvieras manejando un OLX o un grupón. Ahí, entonces, las características empiezan a valer según lo que tú quieras desarrollar. La parte de tienda de Facebook es una opción que se está desarrollando ahorita, pero en realidad Colombia ahorita no tiene 100% la infraestructura para poder decir que es un sistema supremamente efectivo. Yo diría que es mucho mejor tratar de hacer una relación con el cliente y poder manejarlo a través de otro tipo de medios, a través de un correo electrónico, a través de una llamada o que visite tu negocio en el cual tú puedes, digámoslo así, ofrecerle ese y muchísimos más productos. Porque, recuerda, cuando uno ofrece un producto, sencillamente es una puerta que te abre para ofrecer otra cantidad de cosas que uno puede desarrollar. Bueno, Ana Cristina Tamayo nos pregunta qué diferencia hay entre me gusta y compartir y si ambas aparecen en la página de quien lo haga. Bueno, el me gusta sencillamente es una acción que da la persona diciendo que le gusta la publicación. Entonces, o la página. Entonces, cuando yo le doy me gusta, me aparece a mí. Pero, pues, digamos que Facebook tiene ciertos bloqueos que uno le puede colocar, que uno, si uno quiere que nadie se dé cuenta de lo que uno le dio me gusta, los puede activar. Entonces, el me gusta es para uno y su red de amigos, punto. Digamos, mi yo y mis 160 amigos. Pueden ver que a Camilo le gustó una publicación de artesanías de Colombia. En cambio, cuando le doy compartir, yo ya puedo compartirle a todas las personas. Cuando hablamos de compartir, nos aparece esta opción. Listo. Cuando aparece compartir, me aparece la opción de hacerlo a mi grupo de amigos o hacerlo público. Cuando lo hago público, quiere decir que cualquier persona en Facebook podría ver lo que yo compartí. Y mi grupo de amigos sería solo la cantidad de personas que podrían ver lo que yo compartí. ¿Listo? Entonces, pues, digamos que tienen características similares, pero digamos que el compartir tiene un alcance mayor para que las personas puedan ver lo que yo estoy viendo. Bueno, y. Y por último, Claudia Cardona nos pregunta, ¿qué tan efectivo, seguro y recomendable es pagar en Facebook para que se promocione nuestro sitio o nuestras publicaciones? Bueno, la verdad es 100% seguro. Facebook es una empresa supremamente seria y cuando ustedes se comunican con Facebook es con Facebook directamente. En ocasiones lo que sucede es que algunas personas son intermediarias y ahí es donde empieza a tener inconvenientes la red social. Pero en realidad Facebook, por eso les digo, como ya tiene representación en Colombia, ya les puede ofrecer un tipo de planes y la verdad, la efectividad que ustedes logran pautando en Facebook es muchísimo más alta. Ustedes, digamos, eso se llama orgánico y con pauta. Orgánicamente, que es como lo que ustedes trabajan todo el tiempo haciendo la publicación en su página, en su fanpage, ustedes pueden lograr 100 me gusta, 400 me gusta. Facebook, cuando uno pauta con ellos, les puede dar un número estimado de las personas que puedan lograr. Entonces, digamos, hay una que es que por 15,000 pesos aproximadamente son 600 me gusta. Entonces, vamos a tener 600 personas en todas las publicaciones, pero entonces hay que tener un presupuesto. Porque si yo hago 5 publicaciones a la semana, pues ya son 15,000 pesos por cada publicación. Entonces, tengo que tener un presupuesto para esas publicaciones. Entonces, lo que puedo hacer es que puedo empezar a mezclar entre orgánico y de pauta. Pauta, dos días al fin de semana son 30,000 pesos y en tres semanas lo hago orgánico. Así puedo ir logrando un poco más la parte de mi estrategia. Listo, Camilo, muchas gracias por estar con nosotros. Lo mismo también a Alexandra, le damos muchas gracias por compartirnos hoy estos conocimientos tan importantes para ir mejorando cada día más en nuestra estrategia digital. A continuación, bueno, vuelve Alexandra Díaz con nosotros, que nos va a hacer el anuncio tan esperado que les hemos dicho desde inicio de este webinar. Adelante, Alexandra. Bueno, nuevamente a todos un saludo. Bueno, vamos a contarles que como parte de nuestra estrategia del 2016, vamos a desarrollar los premios Artesano Digital 2016. Y dentro de estos premios vamos a tener una categoría que vamos a dar un reconocimiento a todos los asistentes y participantes de los webinars. Este reconocimiento o este premio consiste en que vamos a darle a una persona su página web con todo, su diseño, su alojamiento, o sea, ya habíamos hablado del alojamiento, su publicación en internet, su dominio, una página que va a estar diseñada y desarrollada por una empresa reconocida en el mercado de diseño web. Y, bueno, va a tener todo su sitio durante un año de manera gratuita. Los contenidos y demás los van a poder administrar ustedes de manera muy sencilla. La página se va a desarrollar en una herramienta que se llama WordPress. Próximamente, en estos días, estaremos publicando la convocatoria para que se registren las personas que deseen participar. Es importante cumplir con los requerimientos que tenemos ahí, que son muy sencillos y ustedes que han participado en nuestro webinar con seguridad van a poder postularse a tener este beneficio. Bueno, pues ese era el anuncio. Espero que les guste y que participen de este importante premio o reconocimiento. Mil gracias y nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Bueno, y con este anuncio que nos acaba de hacer Alexandra, nosotros nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por estar conectados. Más de 75 personas hoy conectadas escuchando nuestra charla virtual. Les agradecemos a todos por su participación. De igual forma, los invitamos a que estén pendientes de todas nuestras redes sociales para poder hacer ya como tal el anuncio oficial de nuestros premios Artesano Digital 2016. Recuerden que tenemos un nuevo webinar el próximo jueves 10 de noviembre. Vamos a seguir hablando de redes sociales. Vamos a hablar de Twitter y vamos a hablar de Instagram. Así que los invitamos a que estén pendientes para que se puedan conectar también a este webinar y puedan seguir ustedes adquiriendo más conocimientos para todos sus talleres artesanales. Nos vemos. Muchas gracias por su participación y que tengan buen día.